Buenas que tal, bueno continuamos en The Last of Us, otra parte más, como no, vale, estaba haciendo aquí unas cosillas aquí, vale, ahí tengo uno en el fondo, vale, a ver, estaba en el rollo de cóctel molotov, vale, tengo uno ahí, y aquí voy a saquear algo, porque no, ya que estoy aquí, eso sí que no me vea, vale, estaba ahí, voy a registrar esto bien, vale, eh, tenía una aquí cerca, vale, 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 y gracias que me metí por aquí y me iré por detrás, si no, ni me doy cuenta que había un tío por aquí tampoco, vale, tendría que ir a por él, vale, salió hacia afuera, vale, a ver lo que hace, si puedo, a ver, vale, vuelve para aquí, la cosa es que no me delate, vale, vale, aquí te voy a dar, ven aquí, ala, de poco te valió la mascarilla, la verdad, vale, encima me dejas algo, eso es bueno, vale, voy a, a proseguir, preocupa si hay alguno más, vale, voy a coger algo, por qué objetos más tengo, vale, voy a ir con las cosetas, a ver, no veo nada, por aquí, voy a subir esta escalera, a ver qué es lo que me encuentro por aquí, vale, devolver, vale, aquí no veo nada, sin plevista, no veo nada, le voy a mirar hacia abajo, si veo algo extraño, o algo que se me pasó de largo, pero allí se ve uno, pero allí, no voy a asomar mucho, si no delato mi posición, vale, aquí hay una escalera, mira, aquí hay otro, uff, pues si, hay un par de tíos, que no había visto, eh, y se vienen a meterme por aquí, eh, por eso hay que revisar, bien, todas las zonas, si no, luego te encuentras sorpresa, vale, pues, a ver, mira ahí, vale, está ahí, vale, va para allí, y el otro, otro estará para ahí, pues, a ver, que es lo que se me ocurre, pues mira, voy a ir, creo que voy a ir a por este, tengo que aprovechar la situación, en el momento, no hay que pensárselo mucho, que si no va a ser peor, si me lo pienso, es peor, vale, se viene para aquí, o te doy con el ladrillo, o la laga, vale, ven aquí, uy, miro para los celajes, vale, a dormir, vale, está ese abajo también, aquí arriba no veo más nadie, aunque, aunque, vale, vale, si está ahí abajo, pues, tampoco puedo estar muy a la vista, vale, me voy a meter para adentro, y voy a ver si hay alguien aquí, si no, a saquear algo, si ve algo por aquí, miro, flecha, un par de objetos, que bien, que bien, está viniendo todo estupendo, estupendamente, vale, por aquí no hay nada, vale, tampoco en el rincón, aparte de haber tierra, por aquí tampoco veo nada, parece que no hay más nada, la verdad, si, no veo más nada aquí, no, eso no me interesa, pues, pues, pues si, no veo más nada, porque tenía que pillar, ya lo pillé, así que salgo de aquí, agachado, eso si, para que no me vean, o al menos, pasar lo más desapercibido posible, vale, voy por aquí abajo, agachado, que no me vean, vale, voy a venir por aquí, vale, voy a venir por aquí, no veo más nada, vale, ahí está, todo el ladrillo, eso si, lo que hago al final, vale, pues, no me voy a meter, no me lo voy a pensar mucho, vale, voy directo por él, mira, mira que hay un muerto, pues aquí, te tranco bien con el muerto, vale, ahí, ahí, resuella, vale, nota de los luciernes, sí, 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 lo entiendo todo, a ver, un poco por encima, vale, ahí tienen, ahí tienen dos colgados, dos, hay un par de ahí, le estaban sacando los cachos de tira, ahí se van a quedar, una botella, prefiero el ladrillo, que pesa más, vale, voy por, si, voy por aquí, pues, he eliminado bastantes ya, estoy muy contento, vale, pero vi uno, por la otra casa ya, así que, voy por allí, así no me ve el otro, creo que va a ser lo mejor, que vaya agachado y tarde más, pero bueno, voy a lo seguro, y aquí, vida, voy a ver si he pillado más, a ver, miro ahí, si, si, miro ahí, donde está, a estudiar un poco, sus movimientos, me voto por aquí, vale, va a venir por aquí, lo voy a esconder pa' aquí, aunque, voy por aquí, se ve la garambola, la cosa es que me pillen de allí, de la espalda también, uy, aquí hay un par de objetos, vaya, uy, no me llevo todo, luego tengo tiempo, vale, pues voy por la espalda, ven aquí, ahora, otra laguita más, viene invertida, sí, sí, hice una buena inversión en dada, porque ya no tengo, así que, así que, pero bueno, me hice otra, que eso es bueno, a ver, no hay nada, por aquí debajo, qué pena, vale, pues tengo que salir por aquí, creo que va a ser lo mejor, mira ahí, en el coche está ese, la cosa es como los billos, si normal, jaleo, claro, pues claro, aquí está el coche policía, pero, ahí en medio, no veo más nada, para cubrirme, así que voy a lanzarlo, creo que lo lance, a ver, por aquí, otro ladrillo, ya viene para acá, no se acerca más, lo voto por ahí, lo voy a votar por ahí, lo veo con el muro este, será muy grueso, por eso no se ve, no me deja verlo, por la espalda, tampoco lo veo, no se ve, no se ve, me vería, ahí se quedó, para lo metiando, y creo que va a venir para aquí, le voy a tener que zumbar, ven aquí, otra ladrillo, no resuelle, ¿hay alguno más? oh oh, corre insensato, ¿cuál está ya en mosquina? sí, 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 vale, mira ahí, oh, vienen dos, además, bombita, tirado por la bomba, el cubro para aquí, ya viene otro por ahí, de por ahí, oh oh oh, chiquita volada se mandó, vale, vale, el otro estaba ahí, que voy a tirar, bomba de humo, oh si, me viene pezla aquí, vale, voy para aquí, a meterme, vale, hay dos, aquí me cubre la bomba de humo, te voy a tirar, te voy a dar aquí con la daga, será sucio, toma ahí, la chupa, la patilla, la cabeza, toma ahí, viene otro, otro, hay dos más, vale, están saliendo como una rapata, otra bomba de humo, venir aquí, y verme, uy, casi me pillo con el molotov, será sucio, toma ahí, nada, hay que mate, un cacho de mochiles, eso no se hace, vale, y el otro, ¿dónde está? vale, el otro, estás huyendo para ahí, ven, costillita, te voy a hacer costillita, si, si, vamos a jugar al béisbol, aquí, toma, toma, como que no, ¿seguro? hoste, güey, con el arma, el arma que tenéis, abajo, todo despejado, ¿cómo lo hice? ¿qué tal algo más? de tu talla. vale, yo te he hecho un arma, solo para caso extremo, vale, un regalito, vale, tenemos todo despejado, ¿sabes cómo quitarlo? lo sé, vale, tú, simplemente respétala, no es un, yo, sin preocupación, vale, voy a pillar por aquí, voy a pillar por aquí, había, más tidos de los que vi, al principio, vale, voy a, uff, dadas no tengo, tampoco, mira, bombas de humo, sí, puede ser una, vale, que nunca vienen de más, de hecho aquí me salvaron, el pellejo, vale, pues vamos a ir por aquí, por aquí no veo a nadie más, por aquí a lo mejor, espérate, a ver, por donde es que, ah, mira, por aquí, por la puerta de ese, mira, rata frita, no, frita no, asada, ahí, tiene que estar deliciosa, vale, voy a abrir aquí, y que pasa, que esto pesa, vale, 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 ahora sí, oye, está aquí ahora, hay algo, estoy lleno de esto, a ver, de lo que era, pues, L3, vale, por ahí, si las gozas, es como, voy a curar de paso, que ya es hora, vale, perfecto, esto es botiquín, me fabrico, vale, ya tengo para esto, a ver, como pinta aquí la cosa, creo que hay algo más, pues para mí también, vale, a ver, aquí ahora, que, pues, hemos avanzado, avanzado bastante, la verdad, la cuestión es como subir aquí, no veo que me permita subir, ni nada, nada, vale, yo busco la manera, y bueno, esto va siendo todo, un saludo a todos, hasta la próxima parte, hasta luego, y bueno,